¿Qué tal chiquillo? ¿Estás con un beso tú? Comenzamos desde calle Antonio Varas a revisar lo que está sucediendo previo a este año nuevo 2016 y justamente con un infaltable el cotillón y el confeti que este día va a estar pero en todas partes. Llegamos hasta esta tienda, la esquina de la suerte. Esto es mi multiclóset. Ahí estamos en multiclóset con nuestro amigo que nos va a comenzar a comentar qué es lo que tiene para hoy. ¿Cómo estás señor? Hola, buenas tardes. ¿Los lentes son por alguna razón especial? Sí, obviamente para el año nuevo que se viene grande. ¿Con lentes? Obviamente, amigo. Oiga, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy día la gente ofrecerle rápidamente? Miren, tenemos cotillón a 1.500, 2 por 2.500. 2 por 2.500 ya. Hola señora, ¿dónde viene usted? Hola, vengo de Alerce. De Alerce. ¿Qué se está llevando? ¿Para la plata o para la suerte? Para la plata, sí. Muy bien. Oiga, ¿falta plata este año o no? No, no, a Dios gracias no. Ah, muy bien, está bien. Ya, sigamos acá. Sería, mira amigo, tenemos por ejemplo la peluca que tengo puesta. ¿Ya? Cuesta 2.000 pesos. Después tenemos la peluca, por ejemplo, esta. ¿Ya? La que tengo en mano. Esta es como de... Esta es como medio seleccionista, sí, medio patriota. Seleccionista, muy bien. Esta es seleccionista. Ahí está, mira, ahí está. Mira, una panky. Y aquí, esta es una corbata. Aquí tienen también corbata. También tenemos una corbata, ¿no? A 500 pesos aquí... 500 pesos la corbata. El caballero está comprando, señor. ¿De dónde viene usted? De Alerce igual. También de Alerce. ¿Qué se lleva? Confeti de dinero. Confeti de dinero. Para llamar el dinero. La plata, la plata. ¿Y aquí, señora, de dónde viene usted? ¿Perdón? ¿De dónde va usted? De la población Libertad. ¿Cómo lo ha pasado el año nuevo? Bien, pues, familia. ¿En familia? Sí. ¿Y quién tiene pensado cocinar? Todavía no lo sé, Fíjese. Todavía no lo sé. Si hace pronto, que ya quedan pocas horas. Amigo, ¿cuál es la promoción? ¿Y hasta qué hora están abiertos hoy día? Hoy día están abiertos hasta las 9 de la noche. A ver, habla la señora aquí. La promoción en este minuto son las máscaras. Son 2 por 1.500. 2 por 1.500. A 1.000 pesos. Le queda muy bien el gorrito. Ah, muchas gracias. Es que hay que terminar bien el año. ¿Hasta qué hora va a estar abierto? Yo hasta las 9. Los niños se van antes. Ah, muy bien. Hasta las 9 de la noche va a estar acá si usted quiere ir a comprar todo esto. Vamos a probar uno de los confetis, ¿no es cierto? Para mostrarle a la gente este, este es el del dinero, el de la plata, los que todos quieren este año, antes que se vaya el año. La gente está, pero vueltan acá. Mire aquí vamos a mostrar cómo funciona este confeti, amigo. A ver, cuidado, señora. Cuidado, cuidado. Oh, la plata, la plata, la plata. Bien, con esta imagen nosotros vamos a recorrer en calle Antonio Vara, que es lo que está pasando previo a este año nuevo 2016. Tomate a 1.000, pepino a 1.000, cebolla, todo a 1.000 pesos. Todo a luca. Todo a luca. ¿Los mazos pepinos, señora? Todo, todo barato, barato, barato. La lechuguita es de acá, de aquí. La lechuguita es de la zona, a 1.000 pesos también. Oiga, y a ver, ¿qué tiene por acá? Vamos a mostrar a la señora que nos está diciendo por allá que vayamos a mostrar. ¡Miren las uvas! ¿A cuándo están las uvas? Que hoy día se necesitan uvas para la... Uvas para la fuerte, pues. Sí, pues. Sí, pues. Uvas y calzón amarillo. ¿Y calzón amarillo? ¿Usted anda con calzón amarillo? No, para marrato. Hay que estrenarlo marrato. Pero dicen que hay que ponérselo al revés. Al revés, pues. Al revés. Bien, acá está la uvita. ¿A cuánto era el precio de la uva? A 1.000 pesos la bandeja. 1.000 pesos la bandeja. Por acá, ¿qué tenemos, señora, que usted nos muestra tanto? La lechuga, la lechuga de la zona. 1.000 pesos la bandeja. Mira que están bonitas. Les muestro la lechuga. Mira la lechuga que tenemos, pero preciosa. A Luca, a Luca. Aquí estamos en calle Ancud con varas. Para que venga por estos lados. Aquí tenemos de todo. Que vengan a mano, ¿cierto? Aquí en calle Vara tenemos todo barato. Todo barato. ¿Hasta qué hora va a funcionar usted? Hasta que las velas no ardan. Muy bien. La cena es ella en mi casa. El año no vivía. ¿Bien con mi familia? ¿De dónde? En mi casa. ¿Qué va a hacer por la noche? ¿Alguna cábala? ¿Calzones amarillos? Sí, con la lea amarillo. Con la lea amarillo. Muy bien. ¿Depilar media pierna, no? ¿Cómo depilar media pierna? Claro, depilar media pierna. Nada más que le voy a poner, porque queda ahí. ¿Queda ahí, no más? Claro. Oiga, ¿y usted qué va a hacer hoy día, la noche? Hoy día voy a hacer cositas con mi señor así, abrazado. ¿Cucharita hoy día? Claro, nada más. Y vacinando. Ya, muy bien. ¿Cómo está? Hola. Hola. Lo vemos guardando en el portamaleta. ¿Qué llevaba allá para el año nuevo? Ahora, de todo, de todo un poco. Cuéntenos un poquitito, para ver qué llevaba aquí en el... Mire. Las carnes. Las carnes. Y ahí, bueno, ahí va el vino, la cerveza, ahí las cajas. ¿Cuánto más o menos se gastó para tener un precio de la gente? Bueno, nosotros más o menos llevamos gastado ya 70. 70 lucas más o menos cuesta hoy día comer rico y pasarlo bien, parece, ¿no? Sí, sí. Señora, ¿cómo está usted? Lo más bien, gracias. ¿Su nombre? Nancy. ¿De dónde es usted? Nosotros somos de acá de Puerto Montt. ¿De qué sector? De Alto del Mirasol. Cuénteme, ¿qué va a preparar para la noche? Nosotros hoy día vamos a hacer pechuguitas de, ¿cuánto se llama? De pollo, rellenitas con queso y jamón. Ah, pero qué buena cocinera usted. Y ensaladas, variadas de ensaladas. ¿Y para beber alguna cosita, borgoña? Sí, vamos a preparar borgoña con piña y tenemos obviamente la champaña infaltable en la mesa para celebrar. Muy bien, ¿y alguna cábala? Obvio. ¿Cuál? El calzoncito amarillo y la champañita a lavarse las manos con el azúcar, le trae plata todo el año. Ah, mire, qué bien. A las 12 de la noche. Que le vaya muy bien. Listo, gracias. Igual a ustedes, que lo pasen bien. Gracias, gracias. Si usted anda buscando los famosos calzones de amarillo que toda la gente está hoy día buscando, les podemos decir, mire, que este incluso dice, feliz, feliz año nuevo. ¿Qué le parece? Es un colalé, eso sí, hay que tener. Señora, ¿qué le parecería a usted usar uno de estos? No, yo para mí no, pero para mí. Pero mire, si atrás, mire, chiquitito. No, sí está bonito. Sí, está bonito. Sí. ¿Pero usted lo usa de cábala el calzón amarillo, no? No, no tengo necesidad. ¿Y qué cábala usa? No, otras cosas, por ejemplo, la uva, las lentejas, esas cosas. ¿Cuántas uvas hay que comerse? Dos. ¿Y las lentejas cuántas? Tres. ¿Tres cucharadas? Porque hay gente que se come de doce, que hay hinchados, muchas veces. No, potre, nada, sí. Según usted no tiene datos de la carne, mire, estamos aquí en Frigoríficos del Sur para ver qué es lo que está pasando, señor. Cuéntenos, ¿cómo está Aníbal? Para que nos cuente cuánto cuestan los precios, la carne, qué es lo que más se lleva la gente por hoy en la noche. Los chuletones están llevando más, 3.900. ¿Qué es lo que tiene ahí en la mano? Este es el chuletón, para la parrilla. ¿Cuánto cuesta el kilo? A 3.900, barato, no, amigo. ¿Cuánto se va a llevar la señora aquí? Hola, ¿cómo está? Hola. ¿Usted está comprando eso? No, no, yo no. ¿Ya está pidiendo? Hola, ¿cómo está? ¿Está llevando esos chuletones? Sí. ¿Qué va a hacer hoy día? Parrillita, al horno, ¿cómo? Parrilla. Parrilla. ¿De dónde es usted? ¿Qué sector? Mirasol. Mirasol. Sí. Bien, oiga, hay que comprar esto. ¿Qué más va a hacer en la nochecita? ¿Alguna cábala? No, no soy de cábala. No, no de cábala. De pasarlo bien no voy a comer. Chiquillos, ¿qué es lo que más se está llevando? Al chuletón. Sí, chuletón. La chuleta, sí. Para la parrilla, las carnesitas igual para la parrilla. ¿Y ustedes cómo lo pasan acá los chiquillos frigoríficos? Pues con la música ahí, ¿se entretiene o no? Se entretiene. Vamos a ir por acá a ver qué es lo que está pasando. Miren, harta gente, mucha, mucha, mucha gente ya comprando los últimos ingredientes para la parrilla. Señor, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Lo veo concentrado o comprando lomo? Concentrado, comprando lomo. ¿Qué se va a llevar para la casa? Asiento y lomo liso. ¿Es para arriba o no? Para mañana, aprovechando el buen día que hay mañana. Sí, para arrancarse la ciudad. Arrancarse la ciudad. Pocas veces uno lo entrega estos días, corto mono a nosotros. Oiga, ¿y cómo hace el lomo? No, entero. Entero y a punto, como corresponde. Ah, pero bueno, hay algunos que no saben, así que ahí va el dato. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos aquí en Carlos V, la botillería de preferencia aquí en Calle Andrés Bello. Señor, ¿cómo andaban las ventas? Parece que bien porque está controlando al público incluso. Sí, desgraciadamente la gente concurre a última hora y significa que está controlando el acceso. Sí, me imagino porque si no hay algunos... Mira, adentro se puede mostrar, Diego. Está lleno de gente a esta hora del día ya comprando, por supuesto, para celebrar. ¿Usted, hasta qué hora va a estar hoy día funcionando? Todo el día hasta las 20. Hasta las 20 horas, muy bien. Vamos a conversar. Hola, caballero. ¿Qué viene a comprar? No, un copete nomás. ¿Un copete? ¿Qué copete voy a comprar hoy día? Un bebida nomás, un vinito. ¿Un vinito? Sí. ¿Usted, señor? ¿Por acá, señor? Hola, a ver, ¿cómo está, señor? Hola, buenas. Buenas. ¿Qué viene a comprar usted? Unas botellitas de manzanilla. ¿Unas botellitas de manzanilla? ¿Solo manzanilla tomó usted? Puro manzanilla. ¿Manzanilla nomás? ¿En vasito chiquitito? Sí, bien chiquitito. ¿Pal bajativo? Sí. ¿Pal bajativo? Y para finalizar entonces esta nota que hemos recorrido calle Antonio Vara, entramos calladitos al locutorio de Radio Reloncabí, que estará transmitiendo durante toda esta noche. Estamos con su director, Robert Orellano. ¿Cómo estás, Robert? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, sé que la radio va a estar durante, pongámonos acá para que se vea el fondo. Sí, como quieras. Oye, van a estar transmitiendo durante la noche de Año Nuevo, ¿no? Es tradición ya, bueno, soy nuevito aquí en la Reloncabí, pero por más de 40 años, en forma ininterrumpida, hay incluso hasta un mensaje, fíjate. Sí, sí. Hay un mensaje Año Nuevo, así como hay un mensaje a Navidad, hay pero un sismolismo súper especial, con transmisión especialmente dedicada a nuestros auditores, así que yo hago la invitación desde las 7, 7, mira, 7, 7 y media vamos a estar ya calentando motores para que a las 12 la Marcia Muñoz, que es el ancla acá en cuanto a vos, va a estar acompañando hasta aquí, las velas no ardan, ¿ah? Así que todos convidados aquí para escucharnos. Puede ser a través del 930M, tú sabes, pronto vienen novedades con nosotros, no voy a decir nada más, no, 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 no me presiones. Pronto vienen, porque si te digo, me puedo comprometer en relación a las fechas, porque hay mucha expectativa, pero las fechas todavía están... Pero se van a escuchar mejor. No vamos a escuchar mejor. No vamos a escuchar mejor. Y lo otro es que, además, a través de Radio Reloncabi.cl, en la web, ahí se escucha, pero HD, así que no hay problema. Oye, Robert, muchas gracias por estar con nosotros, entonces la gente ya lo sabe, las fiestas se arman hoy día también en Radio Reloncabi, que van a estar ahí en la 90... ¿Ustedes van a celebrar o no? Nosotros ya hemos celebrado toda esta semana. Se nota. Sí, estamos con cara de celebración. Muchas gracias, Robert, y feliz año también. Y que te envíen, igual, después nos damos el abrazo. Después nos damos el abrazo. Y es cábala, ¿no? Sí, sí, calzón, no, calzoncillo. Calzoncillo. Sí, esta noche. Sí. Amarillo al revés. Ya, ¿te puedo dar un dato? Sí, tú, ¿cuál está programado? No, 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 no de calzoncillo. Vamos a mostrarlo, calzoncillo. No, viejo, no, 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 sí, mira, de crédito. ¿Cinco lucas sirven? Solo billetes. Bueno, si quieren me las prestas, hay ningún problema. Cinco lucas, lo que sea, el billete que sea, lo guardas. Perfecto. Y lo otro, el último, el último gatito. Vamos. En la copa de champaña, siempre algo de oro. Algo de oro. Claro, antes se decía que era para casarse y todo lo demás. No, viejo, siempre que te traiga plata. Siempre algo de oro. Eso ya. Así que ahí está. Te devuelvo a las cinco lucas. No, 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 muchas gracias. Partimos a fin del año, entonces. Vale, vale, ahí está. Y nosotros nos despedimos de este último despacho aquí del año, en un justamente desde el reloj de la cabilla. Así que continuamos con más informaciones desde el estudio. Adelante.